A continuación voy a presentar la ponencia titulada Producción científica en instituciones de educación superior, una revisión corta. Quien les habla es docente Wilder Quintero Quintero, magíster en administración y candidato a doctor en administración. Y estoy vinculado con la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. En cuanto a la introducción, decimos que la producción científica en instituciones de educación superior, principalmente se ve reflejada en grupos y centros de investigación. Además de esto, los docentes son los que más investigan y más sacan producción científica. Además de esto, los docentes que investigan y tienen mayor conocimiento, pues genera mejor desempeño en los cargos administrativos. Y pues digamos que a nivel general, el conocimiento, producto de ese ejercicio e investigación en las instituciones de educación superior, que es muy importante, porque pues digamos que es una de las tres funciones sustantivas de las instituciones de educación superior y que esta función sustantiva que pertenece a la investigación fortalece automáticamente o simultáneamente el proceso académico y el proceso de extensión. Y por lo tanto, el conocimiento es transversal a todos los áreas o procesos que se desarrollan en las instituciones de educación superior. También es importante mencionar que la producción científica, en este caso, se da principalmente en instituciones de educación superior, donde convergen las universidades principalmente, otras instituciones de carácter tecnológico y de carácter técnico que son reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Y en menor proporción en el sector empresarial. El objetivo de esta investigación es ofrecer una revisión general de los estudios relacionados con el capital intelectual mirado desde ese activo intangible que poseen las instituciones de educación superior y que es muy importante para el desarrollo de sus funciones. En cuanto a la metodología, pues bueno, el tipo de investigación es descriptiva por cuanto, digamos, que se detalla las investigaciones realizadas sobre capital intelectual y producción científica en instituciones de educación superior. Para este propósito, para esta revisión de literatura, se utilizó la base de datos Scopus por su prestigio científico y académico, por cuanto, digamos, que es muy importante tener en cuenta que esta base de datos es, digamos, que es la más importante o una de las más importantes donde se publican investigaciones o productos de investigación como artículos de carácter científico y tienen, digamos, que una revisión muy rigurosa en cuanto a todo lo que se publica en esta base de datos. Y en el periodo, digamos, escogido fue 2015 a mayo de 2021. Bueno, ya cuando empezamos a hablar de los resultados, debemos tener en cuenta aquellos antecedentes que han dado el origen a el capital intelectual como tal y a la producción científica. Por lo tanto, es importante mencionar algunos autores que han sido pioneros en esta disciplina. En este sentido, pues, tenemos a Hanapie, Yanni, Sumantra y Goshan. Y ellos establecen inicialmente en 1998 que el capital intelectual y el conocimiento desarrollan el capital social. Y ellos se enfocan principalmente en todo lo que son las relaciones de las organizaciones y que, pues, bueno, el capital social es una rama de este capital intelectual muy importante donde se dan todas las relaciones. En otros autores también, digamos, que lo definen como capital relacional que vamos a ver más adelante. Y que el producto de este capital intelectual, pues, se genera una ventaja organizacional. Para Ontis también, en 1998 también es muy importante los aportes y él, digamos, que argumenta que el capital intelectual, pues, está ligeramente o muy ligado a la gestión del conocimiento, a los sistemas de información, a los, digamos, que la capacitación de ese recurso humano y a la identificación de la falencia de la organización que permite desarrollar procesos de investigación a nivel interno y externo para poder solventar dicha falencia. El Fórum Escoria, de 1998, digamos, que es una de las organizaciones de investigación a nivel mundial que habla inicialmente sobre el capital intelectual en instituciones de educación superior o universidades. Y establece que el capital humano, pues, son los conocimientos y capacidades de las personas en las universidades, representados en profesores, investigadores y otro tipo de personal como los administrativos que están vinculados a la institución. El capital estructural, pues, es el conocimiento incorporado en sistemas y procesos de cada institución. El capital relacional son las relaciones económicas, políticas, materiales, institucionales que poseen las universidades con otros entes o stakeholders. Digamos que también existen otros doctores muy importantes como Bueno en 1999 y ya Bueno empieza a hablar sobre algunos o creo que los más importantes elementos de capital intelectual que habla sobre capital humano, que él lo menciona como el valor creado por las personas, el capital estructural, que es el valor del conocimiento en sistemas y desarrollos tecnológicos y capital relacional, que es el valor del conocimiento creado por la empresa en relación a su entorno. Digamos que estos son los tres pilares fundamentales o tres elementos que hacen parte principalmente del capital intelectual. Osorio, pues, establece que el capital intelectual, pues, es administrar las capacidades de las personas y de la misma organización como tal para solucionar los problemas en forma eficiente para obtener o generar una ventaja competitiva, tener esa diferenciación. Eduardo Bueno, también en el 2003, hace otros aportes complementarios a los que hace en 1999, establece que capital intelectual son activos intangibles que generan valor para la organización en el futuro, conocimiento de las personas, estructuras y equipos y relaciones internas y externas, que fue su planteamiento inicial en 1999. También tenemos estos autores, Serrat, que en el 2011 establece que el capital humano son capacidades y compromisos de las personas. El capital relacional son las relaciones externas, formales e informales que se tengan. Capital estructural es el capital, digamos, que tiene la organización internamente y se ve representada en las capacidades colectivas que tiene como tal. Alarcón, en el año 2011, junto con su equipo de investigación, también establece que el capital intelectual es una herramienta importante en la toma de decisiones de las empresas, el capital intelectual es una herramienta necesaria para conocer el verdadero valor de la empresa. Posada, en el año 2012, establece que el capital intelectual aporta significativamente a la gestión del conocimiento, generando ventajas competitivas. Entonces, digamos que a través de estos autores que son los que inicialmente empezaron a hablar sobre capital intelectual y que este capital intelectual se ve reflejado principalmente en los productos de investigación y por lo tanto se conoce como producción científica. Se establecen a través de la revisión de literatura tres elementos fundamentales del capital intelectual que corresponde al capital humano, que es el conocimiento tanto explícito como tácito, individual o social, y también se ve representado en las habilidades, talentos y competencias del recurso humano. Este capital, digamos que este capital humano, digamos que se ve representado en las personas y en los grupos, en los grupos de personas que hacen parte de las organizaciones, tienen un propósito estratégico en las instituciones de educación superior, pues puesto que estas organizaciones son, por naturaleza, son gestoras y difusoras del conocimiento y por lo tanto deben estar en su misión y visión organizacional, pues esas estrategias para alcanzar dentro del desarrollo del objeto social de las instituciones. Y, pues, se ve representado principalmente en profesores, investigadores, gestores y personal de administración y servicios de las instituciones de educación superior. El capital estructural, pues, digamos que es el conocimiento institucional creado y poseído a la organización y se ve representado en las bases de datos, rutinas, procesos, manuales, normas, tecnologías de información y comunicación, entre otros que, digamos, son todo lo que le da la diferenciación a la institución de educación superior y que, pues, digamos que está representado por su infraestructura tanto tecnológica como física para el desarrollo de los procesos. Y el capital relacional es el conjunto y flujo de conocimientos resultantes de las relaciones dentro y fuera de la organización y, pues, algunas de esas relaciones muy importantes en instituciones de educación superior se ven como las redes de colaboración científica y académica muy comunes actualmente por esto de las tecnologías de la información y comunicación que nos facilitan hacer todos estos procesos. También están los convenios, la movilidad docente y estudiantil, pasantías y estancias de investigación nacionales e internacionales, son las más importantes y, por lo tanto, digamos que las instituciones de educación superior tienen esas relaciones muy bien establecidas y se ve reflejado en la producción científica, en esos resultados de los procesos de investigación que se desarrollan al interior de los investigadores, grupos y semilleros. En cuanto a las conclusiones, bueno, debemos ser muy enfáticos en lo siguiente, en Colombia la investigación sobre gestión del conocimiento y capital intelectual, específicamente en lo que tiene que ver con instituciones de educación superior, es muy escasa, en razón a que solo existen 16 documentos publicados en la base de datos Scopus y Bush en el periodo 2015 y 2020. Las investigaciones se desarrollan principalmente en grupos de investigación y básicamente se dan en el desarrollo de modelos en estudios empíricos. Las temáticas más utilizadas son las prácticas de instituciones de educación superior, facilitadores e individuos del conocimiento, modelos, procesos, capital intelectual, investigación, innovación y grado de madurez de la gestión del conocimiento y el capital intelectual en estas instituciones de educación superior. Digamos que en estas investigaciones se han desarrollado a través de una investigación de tipo descriptiva con un enfoque cuantitativo y se visualizó la encuesta como instrumento de recolección de información principalmente. Digamos que en gran parte de estas investigaciones que se encontraron en esta base de datos en el periodo 2015 en adelante, digamos que se utiliza principalmente esas características metodológicas como tal en los estudios. Y acá les presento alguna bibliografía, no toda, pero sí la más importante sobre el desarrollo de este estudio. Esto es todo lo que tenía por presentarles. Muchas gracias y espero que haya sido el agrado de todos los asistentes.